Regreso en Hoy Saltillo, gracias por continuar con nosotros y en esta mañana de lunes le damos la más cordial de las bienvenidas al pediatra Jorge Figueroa, ¿cómo está? Bienvenido a Hoy Saltillo. Bien, bien, mucho gusto. Hoy tenemos un tema muy interesante porque todos cuando viene la primera alegría de la casa, cuando somos padres primerizos, no me dejarás mentir, no sabemos realmente qué darles, qué no, la abuelita se mete, la tía que ya tuvo cinco hijos. Todos. Te dice todo, entonces los pobres padres primerizos no sabemos realmente qué está bien y qué está mal. Vamos a hablar de mitos y verdades de la mollera. Sí, fíjate, la mollera es una forma coloquial de decirle a esa parte de la cabecita, ¿qué es una mollera para los padres que están en el embarazo? Bueno, en la parte superior y posterior vas a encontrar como que hay algo ahí que se hunde, ¿sí? Es como una ampollita. Un barrito. Ándale, exactamente. Entonces, eso es porque los niños nacen, sus huesitos del cráneo no están soldados. ¿Por qué? Pues porque si pasan por el canal vaginal, evitar ciertos accidentes. Entonces, es normal y fisiológico. Número uno, la mollera es normal que mi niño la tenga, ¿sí? Segundo, todos hemos escuchado, se le sumió la mollera a mi niño y no todos corren en pánico, todo eso. No sé si te ha tocado escuchar algo así que digan, pues tu abuelita, tu tía o la gente que ya tiene experiencia, que es lo que siempre nos dicen ahí de la mollera. Entonces, ¿cuáles explicaciones? Uno, al no estar soldados los huesos, es muy dependiente de la cuestión de la hidratación. Entonces, tan fácil como hidratar bien nuestro bebé. Si mi bebé tiene uno o dos meses, no le voy a dar, por ejemplo, medio litro de agua ni una bebida deportiva. Solamente necesitan el pecho, ¿sí? La lactancia materna es lo primero y más importante que necesitan nuestros bebés. Entonces, sabiendo esto, vamos a evitar que, por ejemplo, algo que se vio muy salvaje, agarran al niño de los dos piecitos y lo empiezan a sangolotear para así, pues si se sumió la mollera, la tengo que sacar. Y eso desgraciadamente pasa mucho. Jorge, eso no pasa. Te invito a que vayas a alguna comunidad urbana, digo rural, y es bastante peligroso. Entonces, esa es una. Otra, que le pasan un huevo, que le hicieron ojo, que tal vez algo de la bruja, todo eso. Y, pues como tal, no. Pero hacemos muchas prácticas que son muy peligrosas. Entonces, es normal que, por ejemplo, se llama fontanela, no es mollera, hay una fontanela posterior y una fontanela superior, en la cual se van a cerrar. La posterior se cierra más o menos al segundo mes. Entonces, oye, ya no traes un mollerito. Entonces, se asustan todo eso. Bueno, vamos a cuidarle la de arriba. Pues la de arriba se va a cerrar alrededor de los 7 a 14 meses. Entonces, conclusión, papás, despreocúpense. Es algo normal. De hecho, cuando nacen los niños, de repente, ¿por qué mi hijo trae su cabecita y luego trae un chipotote así que me le pegaron, violencia y todo eso? No. Cuando van naciendo por el canal vaginal, es muy normal que esto se presente. Y esto se presenta porque, como estamos viendo en la imagen, los huesos no están soldados. Entonces, ahí hay una pequeña inflamación. Es lo mismo que pasa, bueno, hablando de cabecitas tiernitas, ¿verdad? Pasa eso con las almohadas, ¿no? Al momento de acostar a nuestros niños, se les moldea el cráneo. Sí, sí, sí. Exactamente. Por lo mismo. Sí, de hecho, la cuestión de los huesitos en los niños, en el recién nacido, es un huesito muy distinto al que ya tendría un niño de 7 años o un adulto, porque son muy maleables. Entonces, eso también, hablando de otras cosas, ¿qué hacemos con los niños cuando queremos? Vamos a agarrarlo de su manita y papá y mamá vamos a jugar con ello, se te puede luxar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto y otra cosa, si a mi niño se le sume la mollera, papá, mamá, tranquila, no te le hicieron ojo, no está nada mal, es solamente deshidratación. Entonces, si sabemos esto, los papás duermen mejor, toda la familia duerme mejor y dejamos de darle quetecitos, que masajes, que lo andamos angoloteando al pobre niño para que si se sumió, pues angoloteando. Le vamos a hacer un peor. Exacto, y es muy peligroso. Entonces, México Mágico sigue teniendo muchas creencias bastante peligrosas, entonces, hay que tener en cuenta eso y acudir a su centro de salud o médico general, inclusive a su pediatra, lo que usted tenga más fácil acceso. Así es, y confianza, por supuesto. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Me puede encontrar en Good Balance Nutrición, ahí damos consultas de nutrición también y cualquier cosita que ustedes tengan temas, estamos platicando algo muy interesante sobre, ahorita vienen estas cuestiones de las dichosas gomitas con melatonina. Entonces, me gustaría presentarles, después vamos a platicar la evidencia que existe, porque lo más importante, todo lo que hagamos tiene que tener una evidencia científica y tiene que ser en pro de la salud de nuestros niños. Exactamente, pues ahí está. Gracias, doctor, por estar con nosotros, lo vemos la otra semana. Y bueno, después de esto, nosotros continuamos con mucho más de Hoy Saltillo.